Y para mí es un honor compartir como cada lunes con esta gran profesional que tiene a medio país viajando por la puerta grande a los Estados Unidos, la licenciada Erika Reyes en nuestro segmento Contacto Migración. ¿Cómo estás, mi adorada? Yo estoy feliz, licenciada, porque tenía ya unos días que no la veía y de verdad que me hacía falta estar con usted y compartir toda esta energía con nuestro público. No me lo diste de sorpresa, tampoco sabía que tú estabas, pero bien, tú sabes que... Y usted como siempre es bella y usted tiene un secreto que muy pocas veces lo dice, y es que ese secreto de la belleza, de ese maquillaje perfecto es gracias... A Caica. Caica está ubicada en la calle 27 de febrero en la Plaza Platina, en el segundo nivel, así que no se olvide pasar por ahí a la hora de usted querer se ver así, como ando yo, ¿verdad? Los lunes. Así es, un maquillaje maravilloso. ¿Qué es lo que te gusta del maquillaje? Se ve bien natural, bien atenuadito todo. Es como que le va muy bien al momento, a lo que usted tiene puesto hoy, porque de verdad que se ve muy natural. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Caica, que siempre nos pone a la doctora bellicisísima. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Sí, vamos a hablar de los pasos correspondientes para tener una buena entrevista, que tenga éxito en la embajada, tu entrevista consular. Pero antes de eso, le voy a saludar a toda la audiencia, a todo ese público que siempre está pendiente los lunes, a la gente de Samaná, que llegaron temprano hoy a la oficina. Muchas llamadas de Samaná. Sí, así que saludo para ellos, a la gente de Pimentel, de Villarriba. También felicidades a las personas que consiguieron su visado hoy en la embajada a través de nuestra oficina, tanto de aquí, de San Francisco de Macorí, como de Cotuí, que fueron agraciados. Así que muchas felicidades para ellos. Y usted sabe algo muy interesante, doctora. Es toda esa gente linda que la busca, que la aclama, que cada semana quiere ver a la licenciada Erika Reyes en nuestro programa. Hablábamos de nuestro tema central de la noche. ¿Cuáles son los requisitos, los pasos a seguir para tener éxito en una entrevista consular? Eso te lo preguntaron a ti en Estados Unidos. Desde que tú llegues, dile a la doctora que hables. Así es, así es, nuestros televidentes. Mira, las personas piensan que a veces tener buena documentación es suficiente. Es uno de los parámetros y es primordial. Pero, según el volumen 9 del Código de Regulaciones Federales, dice que los consulsos se van a apoyar primeramente en la entrevista y luego se van a apoyar en segundo lugar en la documentación. Lo que significa que si usted ha ido al consulado a solicitar y usted ha ido con buen expediente migratorio, un buen perfil, y su solicitud de visa no ha sido aprobado, es porque usted puede estar cometiendo en la entrevista algunos errores que usted no está convenciendo al oficial consular o al consul que lo esté atendiendo en ese momento. Dentro de esos errores están, número uno, ponerse nervioso. Yo siempre le digo a los clientes míos, no hay por qué ponerse nervioso si usted está diciendo la verdad. Dentro de los otros pasos a seguir es, cuando le pregunten, estar atento y solamente responder lo que le están preguntando. Porque hay casos que le están preguntando, un ejemplo, ¿dónde vive? En San Francisco de Macorí, en el sector taritalital, solamente te preguntaron dónde vive, no te preguntaron en qué calle vive también. Bien, entonces, sobreabundar a veces en las preguntas hace que el oficial consular que te esté atendiendo o el consul, tú le abra una pregunta que no está dentro de la entrevista y te pueda provocar otra. Por ejemplo, ¿a qué usted se dedica? Yo trabajo en tal y tal sitio, tantas horas, te están preguntando a qué te dedicas. Y así sucesivamente, tienen que ser muy cautelos porque, según el Código de Procedimientos Federales, el Código de la Ley INA dice que primeramente se van a apoyar en la entrevista y que luego, en caso de que sea necesario, se van a fundamentar en su documentación. Con esto no estoy diciendo que las documentaciones no sean necesarias, claro que sí. Pero la mayoría de personas que han ido al consulado americano, le han otorgado una visa y no le piden documento. En algunos casos, cuando piden documento, es cuando tú en la entrevista estás dando una duda y el consul, para confirmar lo que tú estás diciendo, te dice, permíteme la carta, permíteme la carta de banco, permíteme tal documento. Entonces, sí lo piden. Porque, de hecho, ahora, dentro de las nuevas modalidades que tiene, ya cuando tú estás afuera, que va a entrar al consulado adentro, a ti te revisan la documentación que tú llevas. Y ya hay un departamento de eso ya, que te revisa qué tipo de documento tú estás presentando, qué tipo de documento tú llevas. Y es bueno que tengan pendiente eso, que la entrevista es fundamental. Porque a veces las personas que asesoramos te hacemos de tu trabajo, pero la otra mitad la tienes que poner tú en la entrevista. O sea, debe de haber una armonía entre lo que escribes en el formulario y lo que vas a interactuar allá con el consul. Tiene que tener un motivo específico de viaje, debe de tener un motivo también allá de un familiar. A veces las personas creen que tener un familiar en Estados Unidos es perjudicial y no, todo lo contrario, te ayuda a tu propósito de viaje, tener un motivo específico a la hora de la entrevista. Esa pregunta siempre lo hace, motivo de su viaje, para conocer, para ir a una actividad, dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Si va a una conferencia o va a una actividad, debe de mostrar, aunque vaya con una carta de invitación, debe de mostrar tu parámetro, 2.14b, que es lo que te va a otorgar el visado. Pero, si no te sale fuera de ese parámetro, tu visa va a ser otorgada. Así es, quiero recordarle al público que puede hacer sus respectivas preguntas a la licenciada Erika Reyes a través de los teléfonos 725-0606. 725-0606 es nuestra vía de comunicación. Por acá tengo una pregunta de una televidente que nos habla a través de las redes sociales. Ella dice que ha visitado por varias veces el consulado y que su visa le ha sido negada. La última vez que lo visitó hace ocho meses, ¿podría volver? Sí, mira, mayormente cuando le dan el famoso volante a las personas que no califican, le dicen que el tiempo de espera sería bueno de seis meses, pero que no hay un tiempo específico. ¿Qué pasa con eso? Si usted ha sido bien trabajado y usted cumple con los parámetros y los requisitos de la 2.14b, usted puede hacer una opinión consultiva directamente a la embajada o al Departamento de Estado de Estados Unidos. Esa información, poca persona la sabe. ¿Qué es una opinión consultiva? No es una reclamación. Es pidiendo una información de que usted cumpliendo con ese parámetro, su visado no le fue concedido. Entonces, lo que hacen es que mandan una comunicación al correo que usted puso y de ahí le abren una nueva cita y usted deposita los pasaportes y su visa les es otorgada, siempre y cuando usted cumpla con esos requisitos. Ahora bien, si usted fue inventando con un perfil o haciendo algo que usted sabe que no está dentro del parámetro y usted tuvo una negación, usted puede volver a tal mes, si usted quiere, si tiene un motivo específico. Porque a veces en la entrevista o la persona que usted cayó en ese momento, el consul, es posible que no esté dando visa o no tenga y no se esté fijando en la documentación o el parámetro que usted está llevando que es el requisito que ellos tienen en la entrevista y a veces te hacen dos preguntas y te la niegan. Vamos a responder una llamada. Buenas noches. Buenas. Sí. ¿De dónde nos hablas y con quién hablamos? Es el tema, mira, va José. José, su pregunta para la licenciada. Ok, licenciada, mire, yo tengo dos años de visa. Tengo una esposa y dos niñas. Entonces, yo quiero saber si yo puedo llevar a la niña con mi esposa o mi esposa puede ir sola conmigo de la visa. Bueno, yo les recomiendo que vaya con las dos niñas y con su esposa siempre y cuando usted ya le haya dado entrada a su visado. Recordando que el tiempo de su visa es de dos años, no de los diez años impresos, que es donde hay más posibilidad. Pero con eso no quiero decir que no haya. Así que les recomiendo que vaya con su esposa y las niñas para que usted los represente. Otra llamadita. Buenas noches. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Desde aquí, del Capacito. ¿Su nombre? Jesús Rosario. Jesús Rosario, su pregunta para la licenciada. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo fui deportado en el 2009. Faltando tres meses para Navidad, en el 2009. Y yo vine deportado a Puerto Rico. Bueno, se cayó la llamada. Me imagino que la pregunta es que si puede ir a solicitar. Todo va a depender por qué fue tu deportación. En el Código de Regulaciones Federales existe lo que son los cargos menores y los cargos mayores. Siempre y cuando usted califique dentro de ese parámetro, usted puede ir a solicitar. Les recordamos que pueden pasar por nuestras oficinas, que estamos ubicados en la Plaza San Francisco Moro, en el tercer nivel, Avenida Los Mártires, y en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, y que se pueden comunicar con nosotros al 809-972-4901. Otra llamadita, otra llamadita. Buenas noches, ¿con quién hablamos y desde dónde? Sí. Buenas. Yo quiero hacer una pregunta a la Erika. Adelante. Dígame, ¿cuánto se lleva un padre residente para pedir un menor de edad? Bueno, eso está en la categoría que son inmediata, porque al ser menor de edad no tiene que cumplir un parámetro de requerimiento como el boletín de visa. Oh, no hemos hecho el boletín de visa. Claro, eso es en categoría inmediata. Así que el tiempo es rápido. Mayormente los tiempos son parámetros que se toman para que usted tenga en cuenta en el tiempo que le llegan. Si la petición la hacen desde aquí, desde República Dominicana, el procedimiento le sale más rápido. Así que pueden pasar por nuestra oficina. Última llamadita de la noche. Buenas noches, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Sí. Doctora. Sí, dígame. ¿Cómo una persona que ruego dinero en un banco puede solicitar a irme a Estados Unidos? Bueno, si no tengo el data crédito y tal día puede, ¿verdad? Sí, porque muchas personas, me imagino el señor se asusta porque a veces están atados a un préstamo grande y dirán, eso será... No, todo lo contrario. Cuando usted tiene un préstamo en el banco, eso da garantía de que usted es una persona confiable en su país y a veces mejor puede ayudar a que su visa sea... Sí, porque ningún banco anda dándole dinero a cualquier... Todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, si está al día, pero si tiene problemas, que esté en atraso, usted va, se pone al día y tiene más posibilidades para solicitar y que su visa le sea aprobada. Bueno, eso es un dato muy importante que tenemos que resaltar. Las personas que estén atadas a algún préstamo, eso es un aval que los puede a usted ayudar y le da muchas más probabilidades de conseguir su visa porque, como usted sabrá, las instituciones bancarias acá no les prestan dinero a cualquier loquito. Si usted tiene un préstamo en un banco es porque usted es una persona solvente y esto la puede ayudar. Vamos a tomar otra llamadita, ¿verdad? Los teléfonos están que repican, pero por cuestiones de tiempo, adelante a la siguiente llamada. Buenas noches. Hello. Sí, buenas. Buenas, mira, yo soy ciudadana. Es ciudadana, no residente. Tengo 87 años y mi nieta vive conmigo y yo quisiera ver si quizás yo llevándola también me la visa para que ella vaya conmigo. Sí, todo va a depender de la edad que tenga su nieta. Si usted tiene la custodia absoluta o un permiso para llevarla, usted puede ir a solicitar el visado. Recuerden que una solicitud de visa lo puede hacer cualquiera, siempre y cuando cumpla dentro del parámetro de la visa que está solicitando en ese momento, porque hay visa de no inmigrante y hay visa de inmigrante. Como también la que hablamos el lunes pasado, que está en la de no inmigrante, de lo que son los trabajadores con servicios temporales, o sea, que van a un tiempo definido a los Estados Unidos. Usted puede solicitar, todo va a depender del tipo de visado que esté solicitando. Doctora, muchas llamadas se han quedado en el aire esta noche por cuestiones de tiempo, muchas llamadas, pero yo sé que toda esta gente también quiere saber cómo contactarla usted vía oficina. Sí, nos pueden contactar al 809-972-4901 y estamos ubicados aquí en San Francisco, en la Plaza San Francisco Mall, en el tercer nivel. Una sugerencia, estamos trabajando los casos que han tenido de dos a tres negaciones, pueden pasar por nuestras oficinas, digo nuestras porque somos un equipo de varios profesionales, donde nos dedicamos a estudiar los casos migratorios de las personas que han solicitado y su visado no ha sido otorgado. Pueden pasar por nuestra oficina para revisarle su caso, para ver en qué están fallando o a ver en qué le podemos ayudar. Recuerden que nos pueden contactar donde le acabo de decir y que me pueden hacer la pregunta vía WhatsApp al 809-972-4901. Bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Erika Reyes, recordarles que está con nosotros cada lunes en nuestro segmento Contacto Migración.